Aquí está tu dibujo Abrazo No sé por qué soy kawaii No lo sé No sé por qué soy kawaii No, no tengo novio ¡Mi cliente es real, peches! ¡Cállate loca! ¡Só las tres de la mañana! Porque me odian Y un saludo para ti Ahí está tu dibujo No tengo kawaii No tengo Y... ¿Por qué no? No me gusta a nadie Ya se lo dije un millón de veces No me gusta a nadie La vida Yo siento un gonzi Me tiré de la ventana Yo caí en mi parada Reto cumplido ¡Déjame agua! ¡Déjame agua, caña! ¡Déjame agua! ¡Me está quemando la boca! ¡Ayuda! ¡Déjame agua! Pues si me borraron todos los videos Bueno, trataría de conseguir su cuenta Y hacer lo mismo lo que hizo conmigo Y hacer lo mismo lo que hizo conmigo Y hackeársela tratando así Y eso Y estaría súper furiosa Yo soy mayor que ella Porque la miedo son Y... ¡Ayuda! ¡Está muy picante! ¡Agua! Y hola Ahí está tu dibujo Qué fácil No sé por qué me dicen que soy kawai Porque es una copiana de dibujos Tarquita kawai Si me gusta alguien Pero no lo voy a decir Pues sí Lo puedes abrazar No sé Rojo, amarillo, movimientos, naranja Y verde agua Ser youtuber y conocer todo el mundo así Aquí estás Ya no puedes detenerme ¿Dónde vas? Ah Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Si eso pasa Yo seguiré Aquí yo no veo Un perro fiel Ya tengo miedo de que me gustes Y que vaya a enloquecer Listo Ya terminé Bueno Mi historia Sobre Cómo aprendí a hacer animaciones Que estaba dibujando Un día Así normal Y me regalaron un teléfono Entonces empecé a ver video Y encontré un canal Que se llamaba Sofix251 Y yo quise hacer eso Estuve buscando mucho Así Buscando todo Animaciones Y eso Y pudo aprender Me ayudó una amiga Con las animaciones Y todo eso Y Ahora he estado Haciendo animaciones Con ustedes Como lo han visto En mi canal No puedo aguantar más No Si claro Por qué no Ser tu compa Si Si era mi amigo Los compas Mickey Crack El tronino Timo Raptor Game Rios Play El mayo 97 Y Esparta 56 Y un amigo Me enseñó A dibujar No No soy de Perú Pues ya lo es Mi primo Y ahí está Tu dibujo No Ok Y podemos hacer Todos los compas Me encantan Que Crack Y Sofix Lo siento Su patria No No voy a seguir La serie Felicidades Compas Ahí está Tu dibujo Tres o cuatro Y no No me gusta Nadie Nadie Bailemos 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 Te molesto Te molesto doen Seus Reco Ro Werk